Ministro, algunos medios hacen eco de una noticia que voy a buscar confirmar con usted, saber si se va a suspender la vacuna contra la meningitis de meningococo, como publican esos medios en todo el país o en algún punto en particular. Bueno, lo que iba a responder Peña es que el sistema de vacunación en relación a meningitis o el sistema de proveer medicamentos está totalmente normal según informe oficial del Ministerio de Salud. Así que si hay alguna preocupación en torno a esto, en tn.com.ar detalles, pero era lo que iba a responder Marcos Peña. Adrián, estabas con la casa de Cristina Kirchner. Estábamos recorriendo la casa de Cristina Kirchner.